Hola, directo desde Gorrea, los Saltos del Donqui, el único río que tenemos en la Araucanía donde es posible encontrar la famosa Lamprea. Estos animales prehistóricos, semejantes a una culebra que tiene una ventosa con varios dientes en la parte de la boca. Desde Gorrea para lugares que se mueren.